volver hermano a ser santos si sos cristiano sos santo pero volve a santificarte volve a amar las escrituras volve a amar a dios volve a tener una comunión con dios en la intimidad volve a congregarte volve a apartarte del mundo a dejar de hacer esa esa alianza con el diablo que comunión tiene cristo con belial y las tinieblas con la luz tenemos que volver a levantarnos hermano no sé qué ha pasado pero hoy es tiempo arrepentirte tus pecados arrepentirte tu frialdad arrepentirte darte la espalda darle la espalda a dios arrepentirte es dar la vuelta a la traición y al pecado y de y